Para que te quieras conmigo Sin mis palabras, que temblando de amor Ya no despiertaré tu mente de narrador Sin mis maneras, ya no te hacen vibrar Y de mi cuerpo nada es nuevo a la mar Quédate, porque hay cuatro caricias Que tú no conoces de mi perdidum Y otras nuevas te voy a matar Para que te quedes conmigo Para que te quieras conmigo Si es preciso te voy a mentir Voy a darte placer y locura Voy a hacer tu aventura Para que te quieras conmigo Para que te quieras conmigo Quédate, porque te quieras conmigo